¡Suscríbete al canal! El primero, muy buena la de Cáceres, Simeone responde, Batistuta se va y cuando parecía que era más fácil hacer el gol, por otros lados, el que define es el propio Bati 1 a 0 con una leve ayuda del arquero, Minou, el festejo de Islas, Cáceres, Bati, Simeone en solo dos minutos, Argentina se ponía 1 a 0 y este espectacular golazo de Batistuta, fueron 12 pases consecutivos la jugada vino por la derecha, durmiendo el movimiento y el juego, aceleró Chamot y definió Bati el tercero, quizás el más dulce para el festejo argentino Janigia, Redondo y Diego Armando Maradona ¿Cuánto significa para un jugador como Diego Armando Maradona haber vuelto a marcar en un campeonato mundial de fútbol? me estaba admirando una vez más, de la definición desde ya, y del buen trabajo, muy buen trabajo, especialmente ofensivo de Argentina puede ser, es probable que nosotros vayamos, a ver, ¿estás por ahí? aquí estoy te estaba extrañando mi viejo Arti no, yo estoy siempre acá, estoy muy cerca muy cerca, ¿no es cierto? bueno, ¿tenés un palpito para Nigeria y Bulgaria? Nigeria y Bulgaria, empate empate, nos conviene el empate, ¿no? no sé si nos conviene, pero es mi palpito en todo, ¿cómo? ¿pálpito? eso es mi palpito ah, bueno, bueno, bueno bueno, usted corríjame bueno, vos te vas a quedar acá con nosotros todo el tiempo, vas a estar firme ¿a qué? vos sabés que, me pregunto, ¿cómo estará pasando toda esta tarde, toda esta jornada en...?